Bueno chicos y chicas Nada, aquí estamos de vuelta Esta canción se llama Una canción sobre una morsa Y una canción sobre una morsa Nada más y nada menos Y dice así Yo soy una morsa Solo una morsa Y yo digo Y vos Te sos la morsa Una morsa Conmigo Yo soy Una morsa Solo una morsa Y yo digo Y vos Te sos la morsa Una morsa Conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!